Kalo al igual que muchos otros juegos cuenta con un modo historia conocido también como campaña y éste puede jugarse en cuatro dificultades principales que están a disposición de cada jugador el modo fácil en la gran mayoría de ocasiones únicamente reduce el daño que los enemigos hacen al jugador la cantidad de enemigos que aparecen así como entorpecer sus acciones e incluso en la primera versión de esta dificultad se incrementaba considerablemente el daño realizado por el jugador hacia la computadora todo esto para que casi casi sea imposible morir a manos de los enemigos con base en lo anterior podemos deducir que el modo normal heroico y posteriormente legendario sólo son cambios en las características antes mencionadas y por ende la mayor dificultad podría ser legendario incluso la comunidad llegó a crear modificaciones de la campaña donde se incluía una dificultad llamada noble pero esto al ser un mod no será contada en este vídeo legendario es una dificultad que en algunas ocasiones podemos describirla como injusta ya que los tiempos de reacción de los enemigos son completamente inhumanos su daño es exageradamente mayor así como la cadencia de su disparo de igual manera la cantidad de vida y las hordas de múltiples enemigos en la que estos aparecen hacen que si no conoces bien el juego probablemente sufras por completo a la hora de intentar completarlo y si tú ya has jugado hay lo anteriormente sabes que hay de dificultad legendario a legendario y con esto me refiero a que la dificultad en los diversos títulos de la saga ha recibido cambios increíbles y existen dificultades legendario que son más difíciles que otras con esto muchos ya sabrán a lo que me refiero ya que mucha gente incluyéndome concuerda con que la dificultad legendario de la campaña de halo 2 es la más difícil de todas mientras que en otro lado tenemos la campaña de halo infinite o incluso la de halo 3 o dst cuya dificultad legendario no se compara para nada a la de halo 2 y si bien la inteligencia artificial de los enemigos en halo 2 no se compara con la que vimos en entregas posteriores como halo rich o halo infinite la cual incluía un modo furtivo el cual hacía que los enemigos te cazaran a pesar de que te escondieras porque por su parte halo 2 contaba con las mecánicas más injustas y si hablo de ti maldito jackal con sniper pero que halo 2 tenga la dificultad legendaria más injusta de todas no lo vuelve todavía en la máxima dificultad jugable o al menos no hasta que le agregamos algo extra los cráneos o calaveras son objetos coleccionables que se encuentran en algunas campañas y cuya función es modificar algunas características del juego en su gran mayoría estas modificaciones perjudican al jugador las calaveras las vimos por primera vez con la salida de halo 2 y gracias a esto la comunidad creó una dificultad nueva y se le conoció como lazo del inglés legendary old schools on que en español sería ltc legendario con todas las calaveras activadas o incluso puede que hayas escuchado que la llegan a mencionar como dificultad mítica aunque todavía hay debate sobre lo que la dificultad mítica en realidad significa y eso que eso fue hace más de 10 años en este punto tenemos una nueva dificultad halo 2 en legendario con todas las calaveras activadas así que ahora podría yo afirmar que esta es la mayor dificultad que hay bueno si lo pensamos podría haber alguna manera más difícil de acabar halo 2 ya que hace unos años un sujeto en internet logró terminar halo 3 usando una guitarra de guitar hero lo cual a mi consideración fue un aumento innecesario de dificultad pero ahí estamos hablando de la mayor dificultad en la que te puedes terminar halo y aunque podemos considerar esto como un extra lamentablemente no diría yo que halo 2 el legendario con todas las calaveras activadas utilizando la guitarra de guitar hero es la manera más difícil de completar halo 2 porque simplemente nadie lo ha hecho y aunque técnicamente es posible el chiste de este vídeo es descubrir a la persona que ha completado el juego en la mayor dificultad posible ya que en estos momentos yo podría decir que la mayor dificultad es terminar el juego en legendario con todas las calaveras activadas sin ver usando los pies mientras armas un cubo de rubik estamos de acuerdo que aunque es técnicamente imposible el chiste no es crear retos de manera arbitraria para eso vamos a tomar retos que existen y que la gente ha completado de verdad y bueno ya te mencioné lo de la guitarra del guitar hero pero también hay quienes han tomado el camino pacifista este reto involucra no matar nada ni aliados ni enemigos están los retos que hace rocket slot por ejemplo de jugar sin brincar caminando únicamente en reversa sin siquiera caminar y cosas de ese estilo pero lo que de verdad representa un reto es poder completar el juego de manera solitaria así que buscando por internet y otros compañeros que se dedican a terminar las campañas de maneras poco convencionales podremos decir que yerbalin es la persona a quien buscamos ya que él ha completado halo 2 en legendario sin disparar ha completado halo 2 en legendario sin morir y también ha completado halo 2 en legendario con todas las calaveras sin morir estos tres retos de verdad representan algo increíble y creo que no lo mencioné pero lo hizo tanto en la versión de halo 2 de aniversario como la clásica y aunque yo quisiera darle el título a yerbalin por haber completado el juego en la mayor dificultad posible no se puede ya que por ahí afuera existe una persona cuyo reto ha sido el que mayor dificultad ha representado y no solo ha hecho lo que yerbalin hizo sino que combino todo lo anterior con esto me refiero a que terminó halo 2 en legendario con todas las calaveras activadas y sin disparar una sola bala esto probablemente suena imposible créeme si alguien me lo hubiera contado no lo hubiera querido pero afortunadamente hay un vídeo donde este vato lo demuestra y he de decir que es un reto que solo esta persona ha completado y para poder desempatar entre este sujeto misterioso y yerbalin tuve que recurrir a cosas bastante específicas como por ejemplo las modificaciones de las calaveras de halo 2 clásico son un poco más tranquilas que las de halo 2 anniversary específicamente por la calavera de hierro ya que la versión clásica sólo sirve en cooperativo ya que dicha calavera hace que si un aliado muere te regresan al punto de control anterior no como en la versión aniversario cuyo efecto hace que si mueres te reinicia la misión por completo entonces si nos vamos por halo 2 clásico en legendario con todas las calaveras sin disparar te permite morir sin ningún problema ya que los puntos de control siguen existiendo y para poder desempatar yerbalin ha hecho halo 2 en legendario con todas las calaveras activadas sin morir tanto en la versión clásica como la versión aniversario eso quiere decir que en la versión aniversario en ningún momento se le reinicio el nivel o en la versión clásica en ningún momento regresó un punto de control y si tú no sabes específicamente por qué las calaveras son tan letales aquí te menciono algunos de sus efectos primero los enemigos son completamente invisibles cuentan con el doble de vida lanzan más granadas de lo normal tu HUD desaparece eso quiere decir que no sabes qué arma traes cuánta vida tienes ni siquiera dónde está la mira de tu arma también los enemigos son más receptivos y las armas tienen la mitad de munición posible todo esto entre otras cosas más sabiendo las alteraciones que recibe el juego y agregándole que lo hizo sin morir vuelve a este reto la manera más difícil de completar la campaña si te gustaría conocer más retos que la gente ha realizado puedes checar esta lista de reproducción que te dejo al final del vídeo y cuéntame cuál ha sido el mayor reto o la mayor dificultad con la que has completado algún videojuego muchas gracias por ver ya sabes que yo soy pedro gas y nos veremos en la próxima